La ausencia del presidente más bien le dio peso porque la posición del gobierno venezolano era la posición de Chávez la expresó Nicolás Maduro como canciller pero el presidente había hablado con todos los presidentes todos los presidentes conocían, no creas que Chávez estuvo ausente en la cumbre Chávez estuvo en contacto permanente conversando con los que tenían que tomar las decisiones acuérdate que los cancilleres se reúnen previamente y elaboran un documento que le van a los presidentes a ti te pasa por la cabeza que Nicolás dijo algo que no estaba coordinado con Chávez ah bueno, entonces ahí estaba Chávez cuando la gente escuchaba a Nicolás estaban pensando que estaba hablando Chávez porque Nicolás estaba siendo vocero del presidente de la república, Hugo Chávez y el presidente Chávez directamente tenía contacto con todos así es que el presidente sí y todo el mundo sabía la posición del presidente Chávez a ti no te parece exitoso que todos los países entonces, porque yo no estoy hablando de izquierdas y derechas estoy hablando de los países de América Latina, el continente, la patria grande independientemente de los matices porque a uno de izquierdas, a uno se respeta su condición nosotros no somos estrictamente igualitos con Evo ni somos estrictamente igualitos que Correa ni estrictamente igualitos que Cristina pero hay un gran sentimiento de la unión de los pueblos latinoamericanos que se sobrepuso a la dominación que Estados Unidos siempre venía imponiendo nosotros no nos vamos a pedir a Canadá que el jefe de Estado es la reina de Inglaterra ¿saben quién es el jefe de Estado en Canadá? la reina de Inglaterra ¿entonces ustedes creen que va a probar a las Malvinas? no puede, no puede entonces son intereses distintos ¿tú crees que Barack Obama va a probar lo de las Malvinas? no lo van a probar o van a probar que vaya a Cuba, no pero todo el mundo comprendió que no puede haber excluido en una cumbre de presidente ¿usted no le parece que eso es un éxito? no habrá ninguna otra cumbre si haya excluido eso es un éxito todo el mundo esté de acuerdo con las Malvinas menos Estados Unidos y Canadá yo entiendo que Canadá no esté de acuerdo porque esa es Inglaterra no puede estar contra sí mismo entonces eso es un éxito donde lo pongan y ahí no es que si somos de izquierda o derecha es la unión de los países latinoamericanos y caribeños todos, todos los países con una misma posición estando allí presente Obama eso es extraordinario yo no le voy a pedir a ningún presidente que se comporte como nosotros cada uno es autónomo pero en la esencia la columna vertebral que es la unidad de los pueblos la independencia la autonomía la dignidad yo creo que la dignidad de América Latina quedó en alto en esa cumbre presidencial lessían le sigh la la